Desde distintos puntos de la ciudad se podía apreciar la gran columna de humo que emanaba en una vivienda de la población Río de la Mano. El dramático hecho se registró alrededor de las 22.15 horas cuando vecinos advirtieron fuego en un inmueble de calle Patagona. Cuatro compañías acudieron, los voluntarios trabajaron de manera rápida para controlar el fuego. Pese a los esfuerzos, la vivienda se perdió en su totalidad. Tuvimos un llamado a comandancia en el sector de Sanjón Río de la Mano. Se trata de una casa habitación de material ligero, la cual lamentablemente por la acción del fuego, la destrucción de esta vivienda es un 100% de esta vivienda. Según se verificó, dos personas resultaron damnificadas. Ambos eran arrendatarios. Uno de ellos, un hombre de 50 años, resultó con quemaduras que de acuerdo al informe preliminar, afectaron el 20% de su cuerpo, en cuero, cabelludo, tronco y extremidades superiores. El incendio, por fortuna, fue rápidamente controlado por los voluntarios. Ya que al no haber un muro cortafuego, amenazaba con propagarse a otras viviendas colindantes, lo cual se pudo evitar.